La Plana Mayor de Madrid se ha reunido esta mañana en la Sala International Lab en el foro Kite Investment donde se ha departido acerca de la inversión tanto en la comunidad como en la ciudad. Los principales representantes de estas dos instituciones, la alcaldesa Ana Botella y el presidente comunitario Ignacio González, han sido los encargados de abrir el acto con sendas e intervenciones, destacando las bondades fiscales de sus gobiernos. Invertir en España es invertir en Madrid, porque el 60% de la inversión viene a Madrid. Y Madrid es una ciudad que por la gran calidad de sus servicios y por lo que he dicho antes, es una ciudad que según todos los rankings es una de las preferidas para invertir, para trabajar y para vivir. Son casi 10 horas donde el objetivo será analizar el potencial inversor de España y mejorar la impresión de nuestro país ante el capital extranjero. No obstante, a un paso de las elecciones europeas, la actualidad política también ha alcanzado a la alcaldesa tras el desliz machista del candidato del PP, Miguel Arias Cañete. Cuatro días quedan para la gran cita europea. Gracias. 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 Gracias.